Efecto de la temperatura sobre la supervivencia de las bacterias En esta práctica se estudiará el efecto letal de la temperatura sobre la supervivencia de las bacterias. La temperatura es un factor físico-químico esencial para el crecimiento de los microorganismos. Todas las bacterias presentan una temperatura mínima, una máxima y una óptima de crecimiento, las denominadas temperaturas cardinales. Cuando se somete un cultivo bacteriano a temperaturas por encima de la máxima, se produce la muerte celular por lisis térmica. En esta práctica se utilizará un cultivo crecido de Escherichia coli, que se someterá a 50 y 60 grados centígrados durante 15 minutos. Se calculará el tiempo de reducción decimal D, tiempo necesario para destruir el 90% de los microorganismos de un cultivo, tras ser sometido a una determinada temperatura T. Para poder calcular D sub T, se necesita conocer el número de bacterias por mililitro al inicio del experimento, y el número de bacterias supervivientes tras someter el cultivo a la temperatura elegida, N sub T. En un cultivo crecido sin tratar, hay alrededor de 10 elevado a 8 o 10 elevado a 9 bacterias por mililitro. Por tanto, para poder contar en torno a 100 colonias por caja, se deben realizar diluciones decimales del cultivo. ¡Gracias! 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 de dilución 10 elevado a 5 y 10 elevado a 6. Como cada caja se siembra con 100 microlitros, esto equivale a diluir 10 veces más. Por tanto, si se toman 100 microlitros del Eppendorf con FD igual a 10 elevado a 5, en la caja se debe retular FD igual a 10 elevado a 6. Se realizarán diluciones decimales de los cultivos sometidos durante 15 minutos a 50 grados centígrados y 60 grados centígrados para determinar el número de bacterias supervivientes tras el tratamiento. FED Se sembrarán cajas con factores de dilución de 10 a 10 elevado a 6. Se plaquean todos estos factores de dilución ya que se desconoce el número de bacterias viables que quedan en la muestra. Las placas sembradas de los cultivos tratados con calor y los controles sin tratamiento se incubarán en una estufa a 37 grados centígrados durante 24 horas. Transcurrido este tiempo, se contarán las colonias en el factor de dilución adecuado, es decir, aquel que tenga en torno a 100 colonias. Se hará la media aritmética de las dos cajas del mismo factor de dilución. En el cultivo sin tratamiento se obtendrá un número inicial de bacterias. Ejemplo, 1,33 por 10 elevado a 9. En los cultivos tratados, en nuestro caso, a 50 grados centígrados y 60 grados centígrados, se obtendrán un número final de bacterias, Nt. Se calculará el tiempo de reducción decimal D. Si D sub 50 es igual a 19,72 minutos, se necesitan 19,72 minutos para que un cultivo bacteriano sometido a una temperatura de 50 grados centígrados elimine el 90% de la población. En nuestro caso, no ha habido disminución de la población, ya que lo hemos dejado 15 minutos. Si D sub 60 es igual a 4 minutos, este valor indica que cada 4 minutos elimine el 90% de la población bacteriana en un cultivo tratado a 60 grados centígrados, por lo que en 15 minutos hemos matado 4 órdenes de magnitud. Podemos calcular otro parámetro, el valor Z, aumento de temperatura necesario para reducir D a una décima parte de su valor. Gracias por ver el tiempo.